De la cara paseando Te siento que no me engañes Por eso te atrozco Vengo de tierras lejanas No vas por ti preguntando Te dieron razón que andabas En las tierras ni yo andaba Que de la piedad llegabas Por rumbo de la montaña Te dieron cuando pasabas O sea, amor, hay nueva Italia Caminos de Vichuaquia Y por los que voy pasando Si sale de donde está ¿Por qué me la está pegando? Díganle que al Gonzaga yo Y voy para Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esta tierra tan bella Que si tampoco ha acuerdado Que va sin cara por ella Ya ves, baño, acariciando Esa carita morena En la tierra tan bella Ya ves, baño, acariciando La tierra tan bella Y va en la tierra tan bella Y va en la tierra tan bella Luz a la tierra tan bella Encontrarte para remediarme ese mal Caminos de bicho acá Y por los que voy pasando Si saben de dónde están ¿Por qué me la están pegando? Diganle gato en Sarguayo Vivo en Paseo de Irán Muy bienvenidos a la gente Nos escucha un pinche grito de Irán ¡Gracias!